Decreto del manto de luz Amada presencia de Dios yo soy en mí, agradecidamente reconozco en mi mente y acepto en mis sentimientos la realidad viviente de tu manto de sustancia luz electrónica, envolviéndome en un aula resplandeciente de protección siempre expandiéndose. Desde dentro de tu corazón cósmico yo siento la pulsación de la llama de la divinidad la presencia del Cristo irradiando a través de mi conciencia a través de la cual luyen todo el tiempo las virtudes, cualidades y bendiciones desde Dios y desde sus mensajeros para mí y a través de mí, para toda vida en todas partes. Reconozco y acepto la poderosa armadura de luz y el ímpetu invencible de la fe tan amorosamente ofrecida para mí por el arcángel Miguel y mi propio ángel de la protección. Y con la convicción amorosa del señor Miguel yo decreto Dios está en el control donde quiera que yo soy Dios está en el control donde quiera que yo soy Dios está en el control donde quiera que yo soy La armonía de mi verdadero ser es mi máxima protección Invoco la asistencia adicional de los magnificentes dioses del primer rayo De los amados Hércules y Amazonas Del amado señor Miguel Del amado señor Conrad Del amado Micá y del amado el Morya Para que mantengan esa actividad de luz Sostenida alrededor de mí Y en mi mundo A fin de que solamente la voluntad de Dios Pueda manifestarse en todas mis actividades En todos los lugares y todo el tiempo Yo hago este llamado Como el más sagrado nombre de Dios Yo soy Amén Amén